ok hola con todos vamos a jugar una renquetsia como el siguiente campeón de la lista de la ala zeta que es el señor amor pues así que vamos por allá ahora por aquí aquí está el marcador así es que así vamos hasta ahora no pasa nada espero que ganemos esta y algunas de las próximas partidas y si son todas va mucho mejor así que espero ganar la mayoría de las partidas aún faltan más de 5 campeones así que estamos para largo ok aquí vamos prepárense que se viene el amumu realmente no sé si es que no los voy a pequear hasta el final porque se me toca el primer pick se van a salir jaja espero que no salgan ah vamos a banear al set bueno lo que si podemos es ir armando las runas para el amumu pero vamos a banear el set las runas que según OPG es el que tiene mejor win rate que el que tiene mejor win rate en corea así que ahí están oh no amumu no no amumu no no amumu no no amumu no yeah jajaja wow por un momento jajajaja creo que me ha escuchado que no los baneamos bueno vamos a jugar los jajajaja aquí están bueno las runas son estas y también están secundarias eh lleva esto daño daño y vida pero yo los voy a llevar diferentes claro que si yo voy a cambiar un poquito las runas a mi conveniencia a ver primero puede ser esto y acá puede ser esto ya hice full daño y algo de armadura puede ser ahora vamos a pegar el mod vamos vamos coginite ya en la parte de acá que voy a cambiar voy a llevar esto para recuperar el mod de vida y acá también puede ser esto sobresale sobresalecimiento replicas voy a llevar y acá voy a llevar otras runas botas y esto para tener las botas lo grande posible y mercado futuro para comprarme hacer ese tope que voy a llevar y va a aparecer vamos a encontrar un veigar así que llevaría extensión mágica así que tocará caidoja todavía y entonces lo dejamos más en armadura si voy yo ¿por qué? porque yo no ok ok ah parecí que había un algún momento pensé que dame era la al Ok, no sé qué pasó aquí, a ver, ah ya, jajaja, ok, va a traer el diesel, porque yo voy a mover, interesante, eso es lo que, eso es lo que casi a veces, eso es clase de efecto, la verdad es que si me fue muy bien la última vez que fue en el mid, carré de lo lindo, fue el formato, así como ya aquí jugó su mundo top, a mí me fue excelente en mid, y ahora me toca, en top, así que vamos a lo yaki, pero obviamente, bueno, ahí están los runos que voy a llevar, bueno, bueno como aquí, sí va a estar complicado, porque ya no voy, voy mid, ya no sería mercado del futuro, así que vamos a banear al set, Ok, banean al momo, así que next campeón de la lista, no pasa nada, así que vamos con el siguiente campeón de la lista, automáticamente se vendría a ser Anivia, Anivia top, lo cual vamos con una Rimmel, perfecto, me parece, perfecto, erijillo, así que, vamos a ver, vamos a ver, Anivia si no hay ciencia, las runas que se lleva son, bueno yo las llevo con Metal Geno, así que no va a ser la excepción, las secundarias y las, las, llevaría cambiadas, no hay conveniencia, como siempre, pero por aquí, de todos modos, aquí están, las runas para Nevia, segundo P.G., Ranko o Buen Rey, número 1 en Corea, voy a llevar DT, voy a llevar más top, ok, son estas, las que lleva el coreano, así que, va con esto, esto, y eso les enseño en todo lo que era, eso, lo voy a llevar con Cometercano, a ver, vamos 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 un daño, y armadura, si armadura, y ya esta, asi voy yo, y counter, listo vamos a manquear con anivia top, anivia top, vamos a chequear este team ok, puede ser por cualquiera, estan en plata todos, y el resto tambien estan en plata y oro, y solo la viner es bronce viner se trata de bronce, ahora estan todas en bronce, vamos a hacer una, otra, 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 esta en plata y nada, solo tiene maestría, asi que, vamos a carrearlo bueno, supongo que alguno de estos, era de la seleccion, que estaba en el, lo añadiaron a humo, pero bueno ok, salimos ok, vamos a cargarte con anivia top, claro que si, yo por que pueda sacar, no pasa nada, hubiera sido un momo tambien, no pasa nada aqui, confiad, confiad, confiad en mi, pueden ver aqui, es aqui, no, esa aqui, no, la runa, con cometas, yo refiero cometa, con galera ari, bueno, el, el juega con ari, pero yo, yo confio mas en cometa, pega mas, para omit againas, para mi, pegan mas, claro que la ari, una ulti, regresa y vuelve a irse, regresa y vuelve a irse mi cometa tiene un pequeño unflame, pero vuelvas a tener pero yo, yo confío más en mi cometa si, también hubiera sido bueno con Ari, pero unas secundarias me olvidé de cambiarme esto por las botas igual me va a servir me va a dar unas galletitas blanco yo creo que va a venir el honglecana primero bravo un gran oscuridad se aproxima ok aquí voy bien un gran oscuridad oh, se me fue bueno, 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 bueno yo tengo un warp un gran oscuridad puede caer el honglecana un gran oscuridad no 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 tengo paseo así, no voy a poner eso, 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 no voy a poner eso en ella No voy a poner eso, no voy a poner eso en ella No, no voy a poner eso en ella No, no voy a poner eso en ella Oh, eso es el juego La vida pasa con rapidez Ok No voy a poner eso en ella 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 No, no lo puedo matar Lo tengo que ir ahí No estoy viendo esto No voy a poner eso en ella No voy a poner eso en ella No voy a poner eso en ella En serio Es la hambre, en serio Yo sí tuve que flashear porque se no, no has matado Pero ella flasheó, en serio Y vamos así, flasheó y ni siquiera sólo sume mi muro O sea, dead flash ahí Jajaja Dead flash Soy la nieve que viene a la segunda ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? ¿Qué salió ahí? Se ha caído en su mensaje Ok, ahí tuve que arreglar algo que estaba teniendo Se ha buscado ahí en la pantalla Ahora supongo que vamos a tomar unos cejillos Listo Ahí te lo tengo para largo Vamos para allá Próximo por ciento de nuestra presión Debería armando directamente Separa el líder de nuestro grupo Ok Total de líder fue directamente 300 dice ok Si se va muy útil Como le damos Vamos a 0-4-2 bien Ya la vaina se ferdió Ya la vaina se ferdió Ya la vaina se ferdió Esta vaina Una vaina loca ahí Bueno, que la limpieza con la anivia es bastante fácil Ok, se fue la... Arriba Bueno Creo que van a cambiar de línea Posiblemente venga el Veigar Porque parece que no puede con el melón Así que Puede que esté llegando aquí El... El... Señor... Olaf Olaf, ¿no? Bueno La verdad, no... No presté mucha atención Cuando estaban piqueando Por estar... Al lado de las runas O sea Yo no le voy a escapar un poco El Señor Jax Y... Ah, por ahí Ok Vamos a farmir Nos vamos a dedicarle a farmir Ok Lo importante es que... No se va a acercar Porque... Ok No se va a dar... No se va... Ok... No se va... Ok... O... No se va a acercar... Va para allá... Yo me voy para la base... Necesito esto, gente, porque es muy rápido la manada, ya con esto ya, aguanto el asesino. Cuidado en esto, creo que hay un King Wolf, ahorita me jode, o primero te tarde, completar los itens necesarios para empezar a IC. Una barrera se da, es, y ya con la Vayne, full daño, 5-0, obviamente, ya ven que por qué baneo yo Vayne, ya ven por qué yo baneo la Vayne, la Vayne es una Vayne normal. ¿Por qué? ¿Por qué se regresó? Si todavía no iba. Yo tranquilamente me he encargado de eso, si no pues iba. No debió haber entrado ya a Jax. No tenía vida, no tenía nada, no había hecho a Flash para estar aquí. Es lo que hubiera entrado para robarse el Geraldo todavía. No hay días, no tienes más. No, que no me bajó a torre Ok Toma el pez muy bien wow, necesito algo, una cosita de esto, una lagrima, listo está urgente la lagrima ya, para que no se me agaje mucho la manada ahora si empezamos, aquí necesito esto pero voy a llevar algo de ping warcillo voy a guardiar vamos a guardiarlo perfecto voy a guardiarlo voy a guardiarlo a la torre pero aún así voy a guardiarlo voy a guardiarlo voy a guardiarlo me estaba esperando el señor o lafay en serio, tanto me campean me pego pasiva pero... no me voy no te dieron no me voy a guardiarlo 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 listo pero, pero, pero me llevo una kill ahí por atrevidos por atrevidos me llevo la vida me llevo la vida de la señora Riven mientras que... bueno, no puedo hacer nada ok hay muros para que no... no puedo brincar muros pero... en realidad... no saben, no sé no sé qué señor vamos a esperar aquí a los niños para poder formiarlos tranquili 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 la verdad es que no me quitan nada ya tenemos toda la resistencia mexicana del mundo vamos a ver acá oj, ya no vi la otra kill jajaja no pude ver todo el espectáculo completo porque tenía ahí comprena la Riven y me había parado ahí sin moverme y me tiraban a ver, quiero hacer el lan ahí Oh, guay ¿No hable? ¡Jajajaja! Se va a quedar muy malo Se va a estar malerado Se fue de la red, ¿eh? ¡Nueve! 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 No sé si me estoy cambiando, ah sí, ahora está. Más bolas que tengo. Ok, no hay nadie. Ahí viene la vaina por acá ayudarme, perfecto, me parece moolto bene que venga a mí. Me decarre, recontra que sería 2-7. Me quitaré un poquito la racha. No hay nadie. No hay nadie. Vale, ok. vamos a agradecerle porque la verdad que si me ayudó, me ayudó mas que el hum, pero bueno, no pasa nada todo el team tiene que ayudar así que, vamos bien ok, empezamos esto, necesito esto, pero no tengo así que por si acaso esto pero voy a llevar esto ok vamos a seguir en el top bueno, la verdad, yo creo que sigamos así y tomamos la torre de mil, eh, creo que sigan, ya, ya se pueden rendir, vamos 5-15, vamos una gran vuelta, aunque todo puede pasar ya, las últimas partidas, las hemos ido ganando y luego, bueno, ya saben, lo paso no hay como, no hay como, pero, queremos ganar el shaft por ejemplo, yo lo tengo que hacer, yo voy a usar de 10 minutos antes de avanzar, otro goceo por aquí, estamos todo guardiado, vamos a jugar aquí, vamos a jugar aquí, vamos a jugar aquí, vamos a jugar aquí así que podemos avanzar sin miedo a los GUN sin miedo a nada ok, tenemos que ir a la izquierda ok, tenemos que ir a la izquierda vamos a ir a la izquierda gracias es guay, ¿por qué? no hay nadie ah, están brogadas, están peleando es que traga vale i ve no 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 La verdad es que seguí ahí que está juntos. Vean las últimas partidas, he regalado kills y los armas. No, no, no tiene suciación. Vamos a seguir guardiando, voy a dejar todo este lado con harta visión, porque ese varón hay que asegurarlo sí o sí. Ok, vamos a hacerlo. Ah, batas. Algo me dice que lo voy a necesitar, voy a necesitar ese pedazo de sonias, algo me dice que sí. Así que vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya, perdonad, creo. Temporón, podemos romper ya todo. Tenemos guardiado, bueno, mi ward que estaba ahí ya desapareció, aún si no hay mis otros wards. No. Así que vamos a hacer cuándo los minions, voy con este minion que me protea. Me protege el minion. Me trata de... ...gay de... ...y... ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que si, vamos a darle honor a la Vayne que se feó rápido y fue la única que fue a ayudarme a tumbar Todo el video de ahí para esa Vayne, gracias, muchas gracias Vayne Bueno, he recuperado algunos puntos, pero perdemos en las últimas partidas, vamos bien Y nada pues, vamos a ver esas gráficas, papu Seguro están fuera del límite, oh, la Lux con el Veigar Buah, hasta aquí entonces la partida, no podemos jugar con a Momo, será por la próxima partida así que nada, bye Hasta luego y espero jueguen tan OP así con Anivia y que no manquen con Anivia Hasta luego, bye y suerte